Entonces yo siempre recomiendo a todos los que vayan a empezar que desde el inicio, aunque no tengan views, aunque no lleguen a mucha gente, lo hagan con contenido libre de derechos de autor desde el inicio. Bienvenidos al Social Media Day 2022. Creadores de contenido de origen salvadoreño y extranjeros de gran trayectoria fueron parte del Social Media Day este 8 de noviembre, en donde compartieron valiosos consejos para el éxito en redes sociales y el marketing. Porque te cuento un ejemplo, yo recuerdo ahí por el 2016, estaba en España y me dice un chico, Fernan, porque solo sale, cuando yo veo tus videos, solo sale un anuncio por video. Y yo, ¿por qué? Predeterminado, hazlo oculto, y se echa la mano para atrás y me dice, Fernan, tenías 200 millones de reproducciones mensuales y le estás poniendo un anuncio por video a los videos, o sea, podría estar ganando 20 veces más. Porque hoy en día nunca ha sido tan fácil para una marca hablar. Tienen los medios a su alcance, que nacieron hoy o que están completamente consolidadas, más de 100 años, no importa. La dinámica del evento permitió que asistentes pudieran aclarar todas sus dudas y motivarse a seguir innovando. Quien empieza en TikTok a hacer videos, en México no había tal vez alguien en TikTok que hiciera videos de cortes de carne, de cómo hacer carnes. Empezó el chavito este que le da la maldad y que dice que chille, y como fue el que pegó primero, pegó más duro. El Social Media Day 2022 finalizará el 9 de noviembre, gracias a más de 20 marcas que hicieron posible la reunión de tantas mentes brillantes en un solo lugar. Te enriquece bastante de los conocimientos de la gente que viene acá. Toda la gente que le interese las redes sociales, llámese TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, lo que sea. Está muy bonito todas las ponencias que tienen aquí y muy interesantes. Así que les hago un llamamiento, que vengan, está muy interesante, que no se van a arrepentir. ¡Gracias!